Ok, esta canción no es para ti, papá. Y yo sé muy bien Que a veces no suelo decir Lo que mi corazón siente por ti Y se... ¿Quieres escucharnos? Lo que mi corazón siente por ti Por ti Pero te quiero confesar A ti Mi vida de continuar Si otro día llegará Se volverá a convencer Si mi vida de continuar Si otro día llegará Se volverá a convencer Se volverá a convencer Se volverá a convencer Y yo sé muy bien Que a veces no suelo decir Lo que mi corazón siente por ti Y sé que a veces no es tú A ti Por ti Pero te quiero confesar A ti ¿Cómo dice mi platina? Si mi vida de continuar Si otro día llegará Se volverá a convencer Se volverá a convencer Si mi vida de continuar Si otro día llegará Se volverá a convencer Se volverá a convencer Y se... Y se... Y se... Y se... Yo sé que a veces no es tu vida Si mi vida es contigo, si otro día llegará, se debe volver a comenzar, será conmigo. Si mi vida es contigo, si otro día llegará, se debe volver a comenzar, será conmigo. A ver, quiero ver que una actriz es contigo más arriba. Si no te vuelvas a juzgar, si otro día llegará, se debe volver a comenzar, será conmigo. Si otro día llegará, se debe volver a comenzar, será conmigo. A ver, quiero ver que una actriz es contigo, si otro día llegará, se debe volver a comenzar, será conmigo. A ver, quiero ver que una actriz es contigo. ¡Suscríbete al canal!